El gobierno se juzgó el todo por el todo, digamos, en este esfuerzo por aprobar la idea de legislar la reforma previsional. Una vez que decidió no contar con la derecha, tenía que depender exclusivamente de los votos de los partidos, de los fragmentos de partidos, digamos, que quedan sueltos en la Cámara, o sea, Amarillo, Demócratas y el Partido de la Gente. Y por allá fueron sus esfuerzos, especialmente centrados en Demócratas, con quienes esta mañana entiendo que la ministra firmó un protocolo en una reunión más bien secreta, digamos, ¿no? Por lo menos que no se produjo en el hemiciclo, si no fuera. Y con eso, bueno, logró aprobar la idea de legislar, aun cuando en la votación en particular de los artículos perdió la distribución del 6%. Por lo menos no fue aprobada, digamos, ¿no? Entonces, queda, digamos, queda bastante dañada la propuesta del gobierno, que ya está muy modificada respecto de la original.